Quiero pelear, quiero pelear, quiero pelear. Bien, aquí una de las cuantas preguntas que recibimos todos los de sector, independientemente de las disciplinas en nuestras escuelas, en nuestro día a día. ¿Lleváis a la gente a pelear? ¿Qué hay que hacer para pelear? ¿Qué hay que hacer para que me llevéis a pelear? Oye, quiero competir. Y bien, personalmente, cada vez creo que el intentar lograr algo sin esfuerzo alguno, está más arraigado, no solo en el deporte, sino en la sociedad entre jóvenes y no tan jóvenes. Sumale a esto el postureo de las redes sociales, el aparentar, el decir, soy peleador. Subir miles de fotos, vídeos, aparentemente dándolo todo en sus entrenamientos y bla, 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 bla. Y bien, mirad, lo primero que os aconsejaría a las personas que nunca habéis practicado deporte de contacto, es que una vez decidáis dar el paso de apuntaros en una escuela, es ser humildes, realistas, y vayáis a una escuela con ganas de aprender simplemente. Lo demás irá llegando solo, porque, aun parece una tontería lo que voy a decir, primero hay que hacer para quedar, algún día competir, es pagar una cuota, empezar a entrenar. Y luego, ¿qué? Pues seguir entrenando y así hasta mil, ¿me entendéis? ¿Por qué lo digo? Porque muchos me preguntan y preguntan y ahí se quedan en preguntas y nada más que anda mareándola perdiz pidiendo información y ahí se quedan en preguntas y ahí se quedan en preguntas y ahí se quedan en preguntas.